Música Bienvenidas queridas amigas y amigos a Politics Center Academy Today Este es un programa transmitido por EduTV a través de la plataforma de EduDigital Media desde Miami, Florida Fíjense ustedes, Politics Center Academy es una institución escrita la Florida Global University y tenemos las siguientes redes sociales para ustedes ArrobaPoliticCenterA ArrobaEdoDigitalMedia ArrobaFGU-Online Hoy vamos a conversar sobre una materia que nunca deja de estar vigente que es la energía, el petróleo, los hidrocarburos, todas esas cosas y hemos invitado a una persona muy pero muy conocida de la materia con una gran experiencia en eso que es el ingeniero petrolero Horacio Medina que además es el presidente de PDVSA la empresa petrolera venezolana Bienvenido Horacio Sí, buenas tardes Alex y muchas gracias por tenerme de nuevo en uno de tus programas Fíjate, una de las cosas que yo quisiera conversar contigo Horacio tú que sabes tanto de eso es la importancia política que ha adquirido en los tiempos contemporáneos el petróleo el petróleo prácticamente ha terminado siendo un factor decisivo de la política mundial ¿Cómo ocurrió eso? Bueno Alexis, quizás yo solamente daría una observación a lo que dices no es recientemente, yo creo que desde siempre el petróleo ha sido un elemento que juega un papel fundamental en la geopolítica mundial Sí, desde que apareció en el siglo XX Sí, efectivamente y luego claro, toma una gran preponderancia yo diría tal vez a mediados de los años 50 y la década de los 60 cuando ya se constituye la OPEP a finales de los 50 y comienza a funcionar esto de una manera mucho más coordinada y ordenada en todo lo que tiene que ser o en todo lo que tenía que ver con los niveles de producción y los niveles de suministro y demanda y efectivamente hay hechos a través de la historia que así lo ven el embargo petrolero árabe fue una cuestión que marcó por mucho tiempo la historia y que signó en muchos casos lo que sobre todo la política en los Estados Unidos desde el punto de vista de la conciencia de lo que significaba el suministro de petróleo hoy día pues sigue siendo la OPEP sigue siendo un actor importante pero ya han surgido otros Rusia, los mismos Estados Unidos que han aumentado de una manera importante En un periodo largo la OPEP cumplió un papel protagónico de primera Claro, absolutamente y bueno, el cartel denominado OPEP el cartel fue definitivamente muy importante bajo la hegemonía de la dirección de Arabia Saudita personas como el Jeque Yamani que fue uno de los bueno, es uno de los íconos en lo que tiene que ver con el mundo petrolero y en particular con la OPEP Juan Pablo Pérez Alfonso Juan Pablo Pérez Alfonso factor determinante en la construcción también de la política petrolera venezolana a partir de los años 60 en el gobierno de Rómulo Betancur y mundial, ¿no? porque al promover la OPEP claro, como uno de los fundadores de la OPEP o sea, en definitiva lo que quiero decir con esto es que ciertamente pues el petróleo los hidrocarburos y en particular el petróleo dentro de los hidrocarburos ha jugado siempre un papel fundamental en lo que es la geopolítica mundial Sí, incluso comenzó, chicos y eso es algo que la gente recuerda algunos con una actitud muy crítica otros con una actitud más comprensiva porque uno tiene que estar pendiente de qué tiempo uno está hablando pero las empresas petroleras al principio tuvieron una actitud muy agresiva para conquistar pozos petroleros y conquistar mercados y entonces promovieron actividades no santas y de alguna manera se desprestigiaron aquellas grandes empresas petroleras que paulatinamente han ido cambiando actitud Sí, yo creo en mi forma particular de ver las cosas y coincidiendo con algunos analistas importantes que, claro ante la situación de las llamadas a las siete hermanas así se llamaban a las siete grandes empresas petroleras del momento surge la necesidad de buscar una alternativa y allí pues tiene el papel fundamental el caldo de cultivo para que se conformara la OPEP la organización de países exportadores de petróleo entonces, bueno yo creo que todo ha venido avanzando ya las compañías petroleras que siguen siendo vitales importantes y determinantes en todos los aspectos de la industria ya no son definitivamente hegemónicas tampoco lo es la OPEP hoy en día está mucho más vigente lo que es lo que llaman la OPEP Plus que es la inclusión de la OPEP con Rusia que juega un papel fundamental tratando de regir o de controlar de alguna manera lo que son el suministro la demanda y los precios por tanto también juega un papel fundamental como te dije anteriormente Estados Unidos que ha llegado a ser se ha convertido en un productor importantísimo de petróleo inclusive llegue a exportar barriles de crudo yo creo que obviamente estamos ante otras realidades China nadie puede olvidarla los chinos bueno han tomado la decisión de no producir al máximo sus reservas o lo que ellos podrían producir en China ellos tienen suficiente dinero para convertirse en compradores selectivos y eso por supuesto desata también otro tipo de competencias importantes porque Arabia Saudita primer suministrador por mucho tiempo de Arabia Saudita en su crudo de China en su crudo pues compite ahora con Rusia que además también pelea de una manera muy fuerte por ser el primer país que suministra crudo a China junto con Arabia Saudita y además gas esto en estos últimos tiempos en tiempos donde la producción no está al máximo donde la OPEP Plus no termina de abrir todos los barriles que cerró prepandemia tiene una situación compleja hace que los precios del crudo creo yo a mi modo de ver las cosas estén por encima de lo que una oferta y demanda sin control podría permitir quizás los precios estén 6 o 7 dólares por barril por encima de lo que deberían estar o sea que no son sinceros esos precios no yo no yo no lo creo mucho hay mucha especulación y hay algo muy importante yo sí creo y nuevamente para darte la razón hay un manejo político de lo que es de lo que es el petróleo yo creo que la OPEP podría abrir 3 o 4 millones de barriles que están todavía por allí pendientes eso significaría que habría en el mercado mucho más suministro que la demanda del momento por lo cual los precios bajarían pero eso tendría en consideración algo que no le es conveniente por ejemplo creo yo a Rusia que necesita recuperar de una manera importante su economía altamente golpeada en los tiempos de la pandemia y estos precios altos del crudo también tienen una altísima incidencia por ejemplo en los Estados Unidos lo vemos con la inflación donde los hidrocarburos el precio de los hidrocarburos tienen muchísimo que ver con esta alta inflación y entonces tal vez políticamente sea conveniente que no se desarrolle al máximo la economía de los Estados Unidos desde el punto de vista ruso mientras que ellos si la desarrollan teniendo unos precios altos y pudiendo venderlos esos precios también le sirve a Arabia Saudita fuertemente golpeada no solo por la pandemia sino por todo el gasto bélico que ha tenido que mantener en su defensa con Yemen y preparándose para la defensa en Irán entonces alrededor de todo esto Alexis hay un componente político muy grande y los precios del crudo no se escapan a ello entonces nosotros aquí en los Estados Unidos muy golpeados como en otros países por lo que además del suministro la problemática del suministro que hay la reactivación de la economía que no termina de concretarse tenemos además que pagar unos altísimos precios por los combustibles la gente se queja yo me quejo pagar 3.30 o 3.40 por un galón de gasolina ¿hay la expectativa de que baje o suba ese precio? eso va a depender de las decisiones que se tomen políticamente hablando y uno de los factores importantes es la OPEP Plus yo también he pensado que y ya últimamente lo dije hace como un par de meses que una alternativa que tenían los Estados Unidos era quizás drenar algo su reserva estratégica liberar un poco la reserva para por lo menos palear esos altísimos precios eso es una decisión tampoco muy fácil de tomar es una decisión que requiere un análisis político pero creo que al final del día si no se toma la otra decisión en la OPEP Plus los Estados Unidos pueden entonces comenzar a drenar algunos barriles importantes de su reserva estratégica tratando de reducir el precio del combustible cercano a los 3 dólares pero por debajo de lo cual sería lo más sano para el desarrollo de su economía ahora fíjate tú los Estados Unidos no tienen problemas porque descubrieron una manera de producir petróleo el fracking ese que llaman y entonces ellos se autoabastecen como tú dices incluso pueden llegar a exportar algo de petróleo pero los que sí parecieran tener problemas y estar bajo chantaje de Rusia son los europeos claro los europeos están porque dependen básicamente ni siquiera del crudo dependen del gas del gas sobre todo y el gas involucra un tema que se llama Ucrania y entonces sobre la posibilidad de que Ucrania sucumba ante el poder ruso yo creo que Vladimir Putin ha encontrado una fórmula que va mucho más allá de las armas y el poder bélico que es el poder del suministro del gas hay países que dependen total y absolutamente del gas ruso como es Alemania y no estamos hablando de cualquier país sino el país quizás económicamente más importante de toda Europa tiene una dependencia del gas ruso que determina en muchos sus decisiones políticas con relación a lo que está ocurriendo así que ese gasoducto tiene que pasar necesariamente por Ucrania si efectivamente y entonces mira todo esto conforma una situación compleja lo vemos también en el Reino Unido vemos que Francia ha tratado de acercarse mucho más a Putin también en esa suerte de angustia por la dependencia entonces yo creo que las cosas han cambiado de una manera importante y de nuevo un hidrocaruro esta vez el gas tiene un efecto geopolítico importante esta vez y Europa no tiene alternativa yo diría que en este momento no ellos están en una en una carrera importante por la energía alterna cosa que bueno efectivamente en positivo pero creo que no está para resolverse en el corto plazo y en los Estados Unidos Alexis si ciertamente el fracking o sea todo lo que es la producción de petróleo no convencional fue una alternativa importante digo fue sigue siendo pero en los actuales momentos todos tenemos que estar claros que los nuevos desarrollos de crudo no convencional requiere precios altos entonces por una parte tú te debates en que los precios altos no es lo correspondiente para un desarrollo económico pero por otro lado el precio alto es imprescindible para poder tener nuevos desarrollos que aumenten la producción de crudo además que la digamos la declinación energética de esos yacimientos es muy drástica por la forma como se producen y por lo tanto necesitan ser reemplazados con nuevos pozos y nuevos desarrollos entonces ahí hay todo un juego en que yo podría decirte que precios de 70, 75 dólares por barril serían buenos para todos no precios sobre los 80 dólares por barril ahora fíjate tú Horacio las energías alternativas ¿qué posibilidad tienen? ¿qué horizonte de tiempo tienen para comenzar a ser competitiva? bueno esa es una pregunta difícil muy difícil de responder Alexis yo pienso que la disrupción tecnológica que va a producir la opción de la energía del futuro todavía no ha ocurrido yo no creo que la energía solar la energía eólica la geotermia en fin bueno la nuclear yo sigo pensando que es un factor muy importante que va a ser muy importante como un factor de energía limpia de cara al futuro la energía nuclear ha evolucionado de una manera muy importante mucho más segura y yo creo que va a jugar un papel fundamental sin embargo no creo que las otras energías que en este momento están produciendo o se están tratando de desarrollar sean la opción habrá otras opciones quizás sea el hidrógeno quizás el control de lo que es el hidrógeno per se y como él se pueda digamos suministrar y como puede hacer estar al alcance de todo sea uno de los factores determinantes lo que sí creo es que debemos tomar la decisión hoy de ir hacia ese punto sin embargo yo creo que todavía el horizonte de los hidrocarburos va a tener un tiempo importante es probable que nuevas energías alternan inclusive al producirse la disrupción tecnológica de este nuevo combustible que no tenemos claro cómo va a ser se produzca va a comenzar a llenar espacios de crecimiento pero hay un espacio muy grande que se debe mantener todavía en un horizonte de quizás 15 o 20 años de una manera importante y aún después de eso todavía los hidrocarburos van a seguir siendo un factor a pesar de las críticas que llueven sobre los hidrocarburos por el factor contaminante en estos tiempos de calentamiento global si a pesar de eso es una realidad yo no veo que haya ninguna forma de decir hasta aquí llegó y a partir de mañana no consumimos gasolina ni diésel eso no está planteado eso va a seguir siendo así va a ir siendo desplazado cuando ocurra esa disrupción tenemos que prepararnos y abogar porque eso ocurra pero todavía el horizonte está yo lo veo adelante por lo menos 20 años más en el cual el petróleo va a seguir siendo gran protagonista los hidrocarburos van a seguir siendo gran protagonista bueno fue muy orientadora muy buena la conversación contigo la gente todos necesitamos entender este fenómeno de complejo bueno muchísimas gracias muchas gracias a ti Alexi siempre a la orden bueno este fue Horacio Medina ingeniero petrolero presidente de PDVSA aquí en Politics Center Academy Today muchísimas gracias por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos